Vaya partido, vaya partido, vaya ridículo sigue haciendo el Barça, pese a la llegada de Xavi Hernández, Xavi, tienes tanto trabajo por hacer con este Barça, apoteósico el partido del Celta chicos, confiando hasta el final, y yo lo que no comprendo es como ha cambiado tanto el Barça, de la primera parte a la segunda, es inexplicable, es decir, vale que se haya ido, que lo informaremos todavía aquí también en esta crónica, Ansu Fati lesionado, único que también se marchó, pero ¿de verdad? ¿Cambia tanto el equipo entero porque se lesiona Ansu Fati? Yo creo que no hay justificación, no hay justificación, en el último partido de Sergi Barjuan, el Barça ha vuelto a hacer un ridículo histórico, embalaídos, Xavi Hernández, insisto, tiene demasiado trabajo, y no esperáis que sea inmediato el trabajo, la recompensa me refiero, el Barça iba perdiendo 0-3, el Barça iba ganando, perdón, el Barça, ahora me he perdido, el Barça iba ganando 0-3, 0-3 embalaídos, una primera parte que yo digo, hostia, este es otro Barça, y la gente en la caja de los comentarios me decían, efecto Xavi, efecto Xavi, ¿cómo va a ser efecto Xavi si Xavi todavía no ha entrenado nada, ¿no? Es decir, será efecto Sergi Barjuan, ¿no? Que ha entrenado al Barça para este partido, ¿vale? De hecho, pues, el Barça pues marcó el primer gol con este gol de Ansu Fati, un auténtico golazo, jugada personal desde la izquierda, la cruzó, ¿no? En el 4 de partido, jugó como ha empezado el Barça, ¿no? En el límite 18, pum, hasta Busquets marcaba, en la frontal del área, Busquets, con la derecha, pum, rosquita, pegadita al palo, izquierdo del portero, digo, joder, el Barça, tío, joder, el Barça, y luego Memphis tras una muy buena jugada, hay un centro de Jordi al lado por la izquierda, pum, de cabeza, cruzado, 0-3, y yo en el directo ya estaba acojorado, digo, joder, aquí viene un repaso, digo, es normal que el Celta vaya tan mal, está un punto del descenso, digo, es normal, digo, vaya banda, lo dije, te lo juro que lo dije, vaya banda del Celta, vaya banda, es que parece que no jugará nada, el Celta está jugando muy mal y el Barça está jugando muy bien. Lástima de Ansu Fati, ¿no? Que al final se ha lesionado a Ansu Fati, ¿vale? No es por la rodilla, que parecía a principio que sí, porque se lesionó corriendo, sino que parece que es una lesión muscular en los isquios, ¿no? En la parte de atrás del muslo izquierdo, ¿vale? Esto, si es una rotura fibrilar y todo esto, puede llevar un mesecito de baja, ¿eh? Y hay partidos tan importantes que tiene que tener el Barça, Benfica uno de ellos, ¿eh? Partido importantísimo de Champions y la baja de Ansu Fati es súper determinante, súper determinante. Y luego también un poquito a la larga, Nico González, pues ha hecho una carrera, una jugada individual bastante buena y, pues, no sé si tuvo una ligera lesión, una molestia o estaba muy cansado, pero también fue sustituido. El Barça, la segunda parte, ha dado una pena impresionante. Es decir, no tiene nada que ver la primera parte del Barça con la segunda. Es decir, hemos visto en todo su esplendor un símbolo del yin y el yang. ¿Cómo es posible que al Barça en 45, 49, 50 minutos? ¿Cómo es posible que le remonte en un 0 a 3? Es que he visto a un Barça absolutamente diferente. Y este Barça lleva tiempo siendo un meme. Siendo un meme. Que no compite, que en todos los partidos sufre. ¿Esto Xavi lo va a cambiar? Veremos. Porque es muy complicado con el equipo que tienen. Creo que Xavi se tiene que encargar primeramente de entregarle la absoluta confianza, el hacer saber que tiene una gran plantilla, buenos jugadores y que pueden ganar a cualquiera. Porque ahora mismo la confianza del Barça está por los suelos. Por los suelos. Y ha habido polémica. Ha habido polémica que la vamos a analizar. La vamos a analizar. Toda. Toda. De la primera a la última. Ha habido este codazo. Creo que es Nico, ¿no? Este codazo a Renato Tapia. Que hay a veces que de esto hay rojas. De esto hay rojas, ¿eh? Hernández Hernández ha decidido seguir. Bueno. Pero después ha habido, ha habido este posible penalti de Mingueza sobre Gallardo, ¿vale? Que en mi opinión es penalti. Para mí es penalti. Recibe Gallardo dentro del área. No tiene ningún motivo para dejarse caer. Si estaba en un mano a mano. Es decir, era definir el gol y ya está. Porque tenía toda la portería para él solo. Mingueza llega tarde. Ligera carga. Ligera carga. Hernández Hernández ni siquiera lo va a ver al bar. Ni siquiera, ¿eh? Si lo va a ver al bar y lo ve y dice, va, no es suficiente. Pues dice, bueno. Pero ni siquiera va a ver al bar Hernández Hernández, ¿no? Simplemente quería dar una opinión. Para mí es penalti, ¿vale? Para mí es penalti. Y luego pues también le anularon un gol a Nolito. A Nolito le anularon un gol. Pero creo que aquí sí que acertó Hernández Hernández porque se ayudó con la mano en el control, ¿vale? Para mí esto sí que está bien anulado. Y luego pues han añadido 5 minutos de descuento y pues el Celta ha marcado en 95 y algo, ¿vale? Fuera de tiempo. Total y absolutamente justificado. ¿Por qué? Porque tanto Frenkie de Jong como Marc-André Ter Stegen han recibido una amarilla por perder tiempo. Esto evidentemente que hace el árbitro. Cuando se pierde tanto el tiempo, al sacar de puerta, al sacar de banda y todo esto, ¡pum! El árbitro para el tiempo. Y encima te saca amarilla. Pues tanto Frenkie como Ter Stegen han recibido la amarilla, la amarilla por perder tiempo. Entonces ha dejado pues un minuto más. En ese minuto más, en ese 95 y pico, pues ha marcado lo que viene siendo Jago Aspas. Jago Aspas de manera impresionante el gol del empate. El gol del empate. De esta forma. Os lo pongo aquí en pantalla. No entiendo por qué el Barça no sacaba ese balón. No entiendo por qué el Barça no tenía la capacidad de... Coño, el Celta se iba arriba. Si era cuestión realmente de matar el partido porque había unos espacios impresionantes. Al final, ¿qué pasa? Que Sergi Barjuan ha hecho unos cambios que no han sido efectivos, la verdad. No han sido efectivos. Ha sacado a Araujo, que bueno, que este sí que ha sido efectivo. Pero ha sacado a Ricky Push, que ha empezado a perder un montón de balones. Ha sacado a Valdé, que no ha hecho nada por esa banda izquierda. Y ha sacado al campeonato Abde, ¿vale? Jugando en el banquillo, pues podrías tener un Filipe Coutinho que puede tener más retención de pelota. Si quieres matar el partido, pues oye, Yusuf Demir, no entiendo qué pasa con él, ¿no? Y ahora habían más, ¿no? Ya habían más, pero bueno, en definitiva. Creo que al final los cambios de Sergi no le han funcionado. Al final se va de las peores formas Sergi Barjuan, que imagino pues que la primera parte habrá visto con colores intensos. En plan, me voy del Barça, ¿no? Dando una mejora para que cuenten conmigo en un futuro, ¿no? Para que sepan que yo manejo bien a este Barça. Pues al final, ¡pum! Pecho fría de la segunda parte y no creo que cuenten contigo para liderar en cualquier momento al Barça, a mi opinión, ¿eh? A lo mejor como interino, pues a lo mejor vuelve a estar, ¿no? Tal. Pero bueno, en definitiva, Xavi tiene mucho, mucho, mucho trabajo. Vamos a ver las estadísticas, por cierto, a ver cómo han acabado las estadísticas. Mira, fijaos eso, las estadísticas. Sí que verá que hay cuatro remates, solamente a puerta, ¿vale? De hecho, también Frenkie Young tuvo un larguero. Es decir, el Barça también ha tenido algunas ocasiones claras, pero es que fijaos, 18 remates el Celta, 10 el Barça, es decir, las segunda parte, el Celta se lo ha comido. Así como el Barça se lo ha comido al Celta en la primera parte, el Celta se lo ha comido en la segunda parte. Es decir, el Barça es capaz de lo mejor y de lo peor. De lo mejor y de lo peor, ¿eh? Al menos en este partido. Y bueno, vamos a dar las notas a los jugadores, ¿vale? Las notas en global, ¿vale? En global. Ter Stegen, lo siento mucho con Ter Stegen, sé que os duele mucho que os diga esto, pero Ter Stegen apenas salva una. Apenas Ter Stegen está salvando una, en mi opinión. Para mí, el primer gol que marcan, el Celta, por parte de Jaguaspas en el 51, para mí es un error de Ter Stegen. Porque si la paras, es como que se le resbala y deja el balón muerto en la área pequeña. Eso para mí es un fallo tremendo del portero. Nunca puedes dejar un balón muerto ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cogió el rechace Jaguaspas, pum, para adentro. Y ahí es cuando el Celta puede confiar. Porque si va pasando el tiempo y sigue el 0-3, ya como, ya van bajando los brazos, ¿no? Pero marcar un primer gol tan temprano en la segunda parte, te llena. Y al final, fijaos lo que ha pasado, ¿no? Ya a Ter Stegen le pongo un 3. Le pongo un 3. Un 3. Aparte también un poco impreciso con los pies. Le metía en algún jardín que otro al jugador del Barça, ¿no? A Frenkie o a Busquets, ¿no? A Mingueza, un 3 también. Un 3 a Mingueza no aporta nada. Ni en ataque, ni en defensa. Bueno, que ha tenido algunas tapadas que otras, pero Mingueza también ha peligrado muchísimo. Ha sofrido también mucho con Galán y con Nolito. Jordi Alba, creo que es de lo poco saludable. A mí Jordi Alba me ha gustado, ¿no? Me ha gustado. Ha puesto, de hecho, es una asistencia que también ha marcado Jordi Alba en el tercer gol de Memphis. No ha estado tampoco tan, tan, tan mal en defensa. Aunque sí que también ha sufrido un poquito con Jaguaspas, la verdad. A Jordi Alba le va a poner un 6 y medio. Un 6 y medio a Jordi Alba. Le Inglied. Ha robado balones. No ha estado tan mal Le Inglied, ¿eh? No ha estado tan mal Le Inglied. Le va a poner un 6 a Le Inglied y a Eric García le pongo un 5. Un 5. Un 5. Busquets ha marcado el segundo gol, pero también ha pechofillado bastante, volviéndose a dormir en el control, ¿vale? A Busquets le pongo un 5 y medio. Nico para mí ha sido lo mejor del Bals otra vez. Yo a Nico le pongo, sinceramente, no es para ser generoso con él, pero yo a Nico le pongo un 8. Para mí ha hecho todo perfecto lo que ha hecho. Creo que ha generado un 89% de efectividad en los pases. Yo un 8 y medio a Nico González. Frenkie de Jong también ha jugado bastante bien. Se ha comido al centro del campo, ha pegado un larguero, ha generado ocasión. Ha estado muy activo. Yo a Frenkie le pongo un 7 y medio. Gabi inoperante. Hoy no ha estado fino Gabi. Hoy no ha estado fino Gabi. Le pondremos un 4. Ansu Fati, por lo que ha jugado total y absolutamente determinante, le vamos a poner a Ansu Fati un 9. Lo ha hecho perfecto. Memphis, creo que ha jugado también un buen partido. Le pondré un 8. Le pondré un 8. Y luego, por los suplentes, Araujo le pondremos un 6. Rikipush le ponemos un 3. Valdé le ponemos un 4. Y Abde... No ha hecho nada. Le pongo otro 3. No ha hecho nada. No ha hecho nada. Nada, estas son las notas a los jugadores. Dejadme acá en los comentarios qué opináis de este fin de ciclo, tal vez, del Barça, porque ya viene una nueva era con Xavi. Veremos si es lo mismo o es diferente. No creo que será un proyecto a largo plazo. Pero creo que los culés tendréis que tener muchísima paciencia. Muchísima paciencia. Así que nada, chicos. Mucho animo a todos los culés de bien, la verdad, porque sé que estaréis ahora mismo con la cabeza baja. Aunque pensando en plano, menos mal que ha llegado Xavi. Bueno, hay que ver qué tal con Xavi, ¿no? Hay que ver qué tal con Xavi. Que no cada día es fiesta, no cada día te van a salir Guardiolas, no cada día te van a salir Zidaris y todo esto, ¿no? Así que nada. Chicos, me despido aquí. Recordad que más tarde a las 9 de la noche, hora española, le toca al Real Madrid frente al Rayo Vallecano, ¿vale? A lo mejor luego entre líneas, entre esas horas, subo declaraciones porque me apetece escuchar declaraciones de los jugadores del Barça y la rueda de prensa tal vez de Sergi Barjuban, ¿vale? Vamos a ver qué opinan. Yo creo que a lo mejor lo haré algo, ¿vale? Así que nada, chicos. Suscribiros al canal para no perderoslo. Un like si te ha gustado este vídeo. Nos vemos más tarde. ¡Chao!